Después de una iniciativa privada que fracasó, decidimos hacerlo por motus proprio. Con el convencimiento de que el mundo va hacia las energías limpias. Así que para nosotros es un gusto poder inaugurarlo junto a ustedes. Es un parque de 3,5 megas que se va a inyectar a la nación y la nación la va a distribuir a quien la compre.